La vida útil de un árbol de coca es aproximadamente de 7 años. Significa que estaban preparando todo el sector del nororiente como un lugar para plantar, producir y exportar drogas. Le hemos desbaratado al narcotráfico la próxima década. Ellos querían convertir a Guatemala en un país productor, pero gracias a Dios hemos actuado a tiempo. También queremos aclarar a la población que hemos sido respetuosos de la ley y ahora le pedimos al Ministerio Público que haga caer el peso de la ley sobre aquellas personas que hayan estado participando en acciones ilícitas. Y Dios mediante no nos encontremos con la sorpresa de que grandes defensores de grandes causas puedan estar involucrados. En los logros obtenidos durante el estado de sitio y su prórroga, pues ahí pueden ver ustedes los datos. Siguiente. 5 narcolaboratorios, un centro de acopio, 1.778.913 plantas de hojas de coca y 443.671 matas de marihuana erradicadas. En cuanto a la producción de cocaína, ustedes pueden ver que el narcolaboratorio en Consado tiene una capacidad de producir 30 kilos de cocaína por día. Un kilo equivale a 15.500 dólares en el mercado guatemalteco. El costo total de lo erradicado atiende a 12.766.265 millones de dólares. Un kilo en Estados Unidos equivale a 35.000 dólares. El costo total de lo erradicado equivale a 28.827.050 dólares. Kilos de cocaína incautados, 15.081 kilos. Kilos de anfetaminas, 332 kilos. Toneles precursores químicos para la fabricación de narcóticos. 75 toneles de precursores. Hemos decomisado hasta el mes de octubre más de 300 vehículos. Se han destruido 24 pistas de aterrizaje clandestinas solo en el 2019. Hemos desbaratado y desarticulado 8 laboratorios clandestinos. Y hemos incautado o decomisado 9 aeronaves hasta este momento. Nuestras fuerzas de seguridad han tenido los resultados más importantes de los últimos 30 años en la lucha contra el narcotráfico. Sumando nuestros resultados hasta el mes de octubre, o sea, hablando de 3 años y 10 meses, superamos los datos de cuatro gobiernos anteriores sumados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!